Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera carrera del IPRIX de Berlín de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos ayer sábado 14 de mayo se ha disputado la primera carrera, la primera competencia del IPRIX de Berlín de esta actual temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos el ganador fue el suizo del equipo Rocket Venturi Racing Eduardo Mortara, segundo fue Jean-Éric Bernier del equipo de Tichita, tercero Stoffel Van Dorn del equipo Mercedes EQ Fórmula E-Team, André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E-Team fue cuarto, quinto fue el neozelandés Mitch Evans del equipo Jaguar TCC Racing, sexto fue Pascal Berlín del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E-Team, séptimo, Zanberg del equipo Jaguar TCC Racing, octavo, Antonio Félix Dacosta del equipo de Tichita, noveno Alexander Sims del equipo Mahindra, décimo Nick De Vries del equipo Mercedes EQ Fórmula E-Team, décimo primero Oliver Rowland del equipo Mahindra, décimo segundo Robin Frings del equipo Ambition Racing, el antiguo Virgin Racing, décimo tercero Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Fórmula E-Team, décimo cuarto Sebastián Buemi del equipo Nissan y Dams, Oliver Askew del equipo Avalanche Andretti Fórmula E-Team fue décimo quinto, décimo sexto Oliver Turby del equipo NIO 3-3-3, Sergio Cetecámara del equipo Dragon Penske fue décimo séptimo, décimo octavo Maximilian Gunter del equipo Nissan y Dams, Dictitum del equipo NIO 3-3-3 fue décimo noveno, Antonio Giovinazzi del equipo Dragon Penske fue vigésimo y último y los que abandonaron fueron Lucas Di Grassi y Nick Cassidy y bueno, y así ha sido esta primera carrera del IPRIX de Berlín de esta temporada 2021-2022 Fórmula E-Team, bueno y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao.